Como quinto número tenemos la palabra de don Juan Villoro. Buenos días. Es un privilegio estar aquí y compartir con ustedes estas palabras. Gracias. Estar en esta mesa significa muchísimo. Agradezco al comandante David, al subcomandante Moisés por la hospitalidad en este caracol de Oventic. Acabamos de escuchar los testimonios de dolor de los padres de los ausentes de Ayotzinapa. Y aquí en la mesa nos acompaña doña Berta. Su dolor, su emoción, su causa, creo que es la de todos nosotros. Y admiro su valentía y el coraje para seguir en esta lucha que nos representa a todos. Agradezco también al subcomandante Galeano por las palabras que leyó ayer del difunto subcomandante insurgente Marcos en relación con mi padre. Recuerdo que Cervantes no se consideraba padre del Quijote, sino padrastro. Él decía que era el albacea de una serie de textos escritos por un autor árabe y que él simplemente estaba administrando esos textos y dándolos a conocer. De modo que le agradezco al subcomandante Galeano que administre y dé a conocer los textos del finado subcomandante Marcos. Gracias. Hace poco más de 40 años, me parece, leí un libro que cambió a mi generación. Recuerdo que nos reuníamos a discutirlo. Era La revolución interrumpida de Adolfo Gili. Recuerdo también la carta que publicó en la revista Plural Octavio Paz discutiendo este libro seminal para todos nosotros con Adolfo Gili. No pensé que pudiera estar aquí tanto tiempo después con este autor, cuyo título, La revolución interrumpida, de alguna manera es la asignatura pendiente de México. Vine por primera vez a conocer este mundo zapatista, este espacio de esperanza, en la Convención de Aguascalientes en agosto de 1994. Y no pensé que pudiera estar ahora ante ustedes. Me parece que es una generosidad de la vida poder hablar. Es difícil pasar de los testimonios del dolor y la emoción que hemos vivido a un tono de reflexión. Pero creo que es también a lo que nos han invitado aquí a tratar de imaginar un mundo diferente. He preparado una reflexión que lleva el título de la duración de la impaciencia. La duración de la impaciencia porque me parece que una de las cosas más importantes que ha hecho el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es darnos otro sentido del tiempo, que se trata de algo verdaderamente único y singular. Una de las preguntas más complejas que podemos hacernos es cuál es nuestro tiempo, a qué época pertenecemos. Hace dos días estuve en la Universidad de la Tierra y pude ver esta idea de estudiar a partir de lo más básico, del conocimiento mismo de la tierra que estamos pisando. Desde un punto de vista geológico, en un sentido científico, habitamos el Holoceno. Sin embargo, algunos científicos han propuesto cambiarle el nombre a la era geológica que tenemos. Paul Krutzen, un químico holandés, propuso en el año 2000 que esta época se llame el Antropoceno para poder nosotros con este nombre señalar el impacto negativo que el hombre ha tenido en el planeta Tierra. Se trata de un hombre crítico que entraña la responsabilidad de saber que la era geológica ha cambiado a partir de todo lo que hemos hecho con la industrialización de la agricultura, con la afición nuclear, con el ecocidio, el cambio climático. Si se llamara de otro modo, por lo menos sabríamos que estamos dejando nuestra impronta, nuestra huella en el planeta. Por eso parto de la idea del Antropoceno para pensar cuál es el momento que vivimos. Este momento que se nos ha invitado a reflexionar de la hidra del capitalismo. Ya no la era geológica, sino el momento social que tenemos. En algunas ocasiones el arte prefigura circunstancias que luego alcanza la teoría. La intuición de los artistas suele soñar adelantadamente. Hay un cuadro del pintor belga René Magritte que se llama La duración apuñalada. Es un salón burgués, una chimenea. Sobre la chimenea hay un reloj, símbolo del tiempo. Y curiosamente de la chimelea sale una locomotora a toda velocidad. Se llama La duración apuñalada porque en este cuadro surrealista René Magritte quería expresar el sinsentido del progreso. Una locomotora que sale a toda velocidad de una chimenea sin rumbo alguno. La duración apuñalada se llama el cuadro porque dice este tiempo, el del progreso lineal, el tiempo de la historia burguesa está amenazado de muerte, no puede seguir durando. Me parece que es un emblema extraordinario para poder reflexionar sobre la época que tenemos nosotros. Ese salón burgués es hoy en día el salón de las corporaciones, de la desigualdad, de la democracia representativa que no significa absolutamente nada. ¿Podemos cambiar ese tiempo? ¿Podemos apuñalarlo para construir otro tiempo? Es la gran pregunta que tenemos enfrente. El filósofo alemán Nietzsche solía decir que una de las paradojas de ser contemporáneo es que nosotros podemos entender una época, descubrir en ella lo que tiene de más significativo y tradicional aquellas cosas en las que la época se enamora de sí misma y al mismo tiempo darnos cuenta que eso está perfectamente mal. Decía Nietzsche que la paradoja de ser contemporáneo consiste en descubrir un desfase entre lo que la época promueve y lo que nosotros vemos crítico de esa época. De modo que el contemporáneo verdaderamente es el que se ajusta críticamente a su tiempo, el que establece una tensión con la época. Y eso creo que es muy significativo porque nosotros podemos registrar y diagnosticar nuestro tiempo, pero solo somos contemporáneos si vemos en ese tiempo otro tiempo posible. Toda época está hecha de cosas que no han sucedido y podrían haber ocurrido. Hoy en día nuestra época parecería ser la del capitalismo rampante, la del consumo y el dinero como única salida y solución posibles. Y sin embargo ser contemporáneo exige reconocer que esa época puede también dar lugar a otra, ser la matriz de otro tiempo. De modo que solamente es contemporáneo quien de algún modo se opone críticamente a su tiempo. Esto de alguna manera lo prolonga un gran pensador contemporáneo que ha sido invitado en alguna ocasión a participar en estas discusiones, el filósofo italiano Giorgio Agamben. Y él nos dice que ser crítico del tiempo significa ver las sombras de una época, poder ver la oscuridad de una época. Pero esta tensión, dice Agamben, no nos debe llevar solamente a hacer un diagnóstico crítico, sino a proponer otro tiempo. Dice, ¿cómo podemos nosotros de las sombras, cómo podemos pasar a la luz, cómo podemos imaginar algo diferente? Y él propone alzar la vista y dice, En el cielo estrellado vemos nosotros la noche, pero la noche está hecha de la luz que no alcanzamos a ver, la luz de otros mundos que todavía no llega a nosotros. Si alzamos la vista después de haber visto las sombras de nuestro mundo, podemos ver en lo alto esa oscuridad que también está hecha de luz y podemos imaginar otro mundo. Entonces, ser contemporáneo es estar críticamente en el mundo, pero también imaginar otro posible. Creo que en este sentido el movimiento zapatista es profundamente contemporáneo, es un movimiento crítico que imagina un porvenir. No busca un regreso en el tiempo. Hay quien podría tener la nostalgia de una Arcadia perdida y pensar que esta locomotora enloquecida y escapada del progreso debería ir atrás, hacia un mundo anterior. Tener esa nostalgia no es ser contemporáneo. Ser contemporáneo es criticar el mundo para imaginar otro posible. Y eso me parece que es lo que el movimiento zapatista nos ha dado a nosotros y no sólo a nosotros, sino a muy diversos movimientos internacionales, movimientos que hoy en día no reclaman directamente la herencia del zapatismo, pero sin duda se asocian con él y sienten que su impronta está en distintas causas, en América Latina, en Europa y en otros sitios. La aportación de la conciencia crítica tiene que ver con el deseo de transformar el mundo. Recordemos que el epitafio de Marx es la última de las tesis de Feuerbach que dice los filósofos no han hecho sino interpretar el mundo de distintos modos, lo que hace falta, sin embargo, es transformarlo. Esta transformación la podemos ver como una puesta en práctica en los caracoles, la podemos ver en la universidad de la tierra donde se habla de pensar sudando, es decir, pensar para crear, para transformar. Y es justamente esta idea de ser contemporáneo, de entender la crítica como un movimiento hacia adelante, hacia la transformación. Podríamos nosotros encontrar muy distintas maneras de expresar esto. Señalo una del viejo Antonio recogido por el difunto subcomandante Marcos y tiene que ver exactamente con lo que decía el filósofo Agamben de levantar la mirada y de transformar la realidad. Dice el viejo Antonio, cuando se sueña hay que ver la estrella allá arriba, pero cuando se lucha hay que ver la mano que señala la estrella. Es decir, hay que ver lejos en el horizonte, pero para llegar al horizonte necesitamos lo más próximo, hay que ver nuestra mano y nuestra mano es la forma más elemental de formar una estrella. Ahí está una de las razones prácticas de la transformación de la realidad, poder cambiar el mundo a través del pensamiento, pero también y sobre todo de la acción. Cuando los zapatistas nos dijeron ayúdenos a no ser posibles, a regresar a la noche de los tiempos, no pensaban en un regreso a una Arcadia perdida, al menos así lo interpreto. Pensaban en algo más importante y significativo y que acaso parecía imposible, la creación de otro tiempo, entender de otra manera la realidad. Podemos nosotros pensar en distintas maneras de medir el tiempo, el tiempo cíclico del mito, el tiempo que regresa siempre sobre sí mismo. También podemos pensar en el tiempo lineal de la historia, la vía de la locomotora que parecería no terminar jamás. Transformar la noción del tiempo es algo absolutamente radical y único. En el mundo político contemporáneo, el quehacer político suele ser la arena del conflicto. Gramsci definía a la sociedad civil justamente como la arena en donde se encuentran todos los debates políticos. Sin embargo, nosotros hemos visto que en la democracia burguesa contemporánea, la democracia representativa, el conflicto sirve básicamente para perpetuar el conflicto. Es su propia dinámica. Cambian los nombres, cambian los colores, no cambia la realidad. Es decir, el conflicto es un negocio, el conflicto es un pretexto. Lo vamos a ver ahora en las elecciones. Lo decía ayer Adolfo Gile en una conversación. Podemos ver los nombres de todos los partidos, lo que están proclamando. Y todas las consignas son intercambiables. Y lo peor es que todas son hipócritas. Ninguna se refiere a la realidad. Entonces, lo que hace la democracia burguesa contemporánea es una industria del conflicto en todos los sentidos de la palabra industria. La hazaña social e intelectual del zapatismo consiste en inventar otro tiempo. No es el tiempo del regreso, no es un tiempo lineal. ¿De qué tipo de tiempo se trata? En una parábola sobre el origen del mundo contada por el viejo Antonio, se habla del momento en que los dioses se quedaron dormidos y el hombre tuvo que inventar su camino. No fue el paso del discurso circular del mito a la flecha del tiempo, esa flecha que Madrid representa como la línea enloquecida de la locomotora. No, fue algo más profundo que aún no se percibe y entiende en otros sitios, pero que los zapatistas ya comprenden y ponen en práctica. Dice el viejo Antonio, en el antes no había después. Ese es el tiempo previo, ese es el tiempo anterior al camino del hombre. En el antes no había después. Es decir, no había duración. Las cosas no tenían que durar. Hechos de tiempo, los hombres comenzaron a caminar. ¿Cuánto debe caminar el hombre? Contesta el viejo Antonio. Cuando caminen bastante y alcancen a mirar su espalda, aunque sea de lejos, entonces ya acabaron. Solo cuando el hombre puede ver su espalda ha terminado su camino, lo cual nos hace sentir que este camino es incesante. Esto, por supuesto que no es fácil y nos dice al respecto como una instrucción de uso sobre el tiempo, el viejo Antonio. Mucho cuesta alcanzar el principio. Estamos pues en el esfuerzo por alcanzar el principio de ese camino. ¿Hacia dónde lleva el camino? ¿Hacia dónde hay que avanzar? Al levantar la mirada y tratar de entender que esa oscuridad que vemos en el cielo está hecha de luz, ¿hacia dónde nos dirigimos? Nos dirigimos a la comunidad, a otro sentido de la vida en común, a una comunidad hecha de valores compartidos, una comunidad ética, una comunidad que pueda ser equitativa y representativa sin jerarquías, donde no haya una búsqueda del poder por el poder mismo, una comunidad de valores meramente socializados y compartidos. Sobre la adolorida manera de entender el tiempo, escribió un poema el poeta ruso Ossip Mandelstam en 1934, se preguntaba qué puede hacer el hombre para sobreponerse a los dolores de la historia. Él escribía en tiempos del estalinismo y decía mi siglo, mi bestia, hay alguien que pueda escudriñar en tus ojos y soldar con sangre las vértebras de dos siglos. Fíjense ustedes esta imagen, soldar con sangre las vértebras de dos siglos. Se preguntaba cuántos sacrificios se necesitan para que cambie el tiempo, para que sane el tiempo. Estamos pues ante un desafío mayúsculo que es el de la sanación de una época injusta, una época violenta, una época que aniquila a sus hijos. Y como decía, el camino y la meta tienen que ver con otra idea de la vida en común que es precisamente la comunidad. En otro poema que tiene que ver también con el flujo de la sangre pero en otro sentido, en 1957, Octavio Paz parece responderle a Ossip Mandelstam y dice arco de sangre, puente de latidos, llévame al otro lado de esta noche, a donde yo soy tú, somos nosotros, el reino de pronombres compartidos. A donde yo soy tú, somos nosotros. Eso es la comunidad. Por eso resulta tan importante que en las lenguas indígenas el yo se utilice mucho menos que el nosotros, algo que ha señalado con insistencia Fernanda Navarro. Los filósofos, decía Marx, no han hecho más que interpretar el mundo y que amaba a transformarlo. Me sorprende que en los comentarios críticos que se han hecho a mi padre, algunos analistas contemporáneos, dicen que era un muy lúcido diagnosticador del tiempo presente, pero que era un iluso mitificador del porvenir. Es decir, le celebran que critique la realidad, pero no les gusta que imagine otra realidad. Esto me parece extraño porque la misión del filósofo desde Platón a Agamben pasando por mi padre, ha sido justamente la de imaginar un mundo posible, no necesariamente una utopía irrealizable como la de Fourier que pensó en un mundo perfecto donde el mar tendría sabor a limonada, no necesariamente ese mundo del cuento de hadas, sino otro mundo posible y es que imaginar y soñar se ha vuelto peligroso, se ha vuelto disidente. Quieren que los filósofos analicen la realidad y la critiquen como comentaristas de la televisión, como teleintelectuales, no quieren que sueñen con otro mundo y eso es lo que han hecho los zapatistas para nosotros, nos han impulsado, nos han autorizado a soñar y ahí está el peligro, por eso se critica esta vocación de porvenir en mi padre. Entonces, si nosotros pensamos en la comunidad, ¿qué clase de comunidad estamos nosotros buscando? Me parece muy interesante la enseñanza que Iván Illich encontró a partir del análisis del movimiento de Gandhi en la India y él hablaba de una cosa muy importante que es la idea de la paz. Dice, la idea de la paz occidental es simplemente un cese al fuego. En la India, la idea de la paz conlleva la justicia, sin justicia no hay paz. Por eso los zapatistas han hablado de paz con justicia y dignidad, una paz adjetivada, una paz real, una paz viva y ahí me parece que es muy importante este legado. Entonces, se trata pues de construir una paz pero que sea una paz única, una paz de cada comunidad. dice Iván Illich, la guerra se puede exportar, la paz no se puede exportar porque cada paz es única, cada comunidad debe decidir cómo está en paz, cómo la va organizando. Los zapatistas nos han invitado no a perpetuar el conflicto, no a participar en esta industria electorera de los conflictos, sino a disolverlo, a crear un mundo en donde no exista este conflicto. Por eso me parece tan significativo estar aquí. En 1995, poco después del levantamiento zapatista, le hice una entrevista a Herman Bellinghausen, periodista de La Jornada, que es que ha estado muy cerca de estos acontecimientos y le pregunté cómo veía él la noción del tiempo entre las comunidades indígenas y en los zapatistas. Les dije, no son impacientes para cambiar el mundo, cómo han podido resistir tanto tiempo sin alzarse antes en armas. Y entonces me dijo algo que no puedo olvidar Herman Bellinghausen. Me dijo, los zapatistas son muy impacientes, lo que pasa es que su impaciencia dura mucho. Ellos son capaces de ser impacientes durante mucho tiempo y es algo que nosotros no entendemos. Nuevamente estamos ante otra noción del tiempo. En el texto que leyó ayer Galeano decía nuestra espera es un homenaje silencioso. Lo mismo, darle valor a la espera, valor al tiempo. Entonces, vivimos nosotros en una duración que tiene las horas contadas. Este cuadro de Madrid se llama La duración apuñalada porque ya está herida de muerte. Necesitamos otra duración para el antropoceno, para este mundo tocado por el hombre. Por eso les hablo en este texto de la duración de la impaciencia, una impaciencia que nos ayude a caminar hacia el principio y a cambiar el tiempo, a salir de la era del conflicto para pasar a la era de la comunidad. No sabemos cuánto durará este camino para llegar a otra noción del tiempo. Solo sabemos que lo podemos hacer juntos y sabemos que las armas para llegar ahí son las más precarias pero también las más próximas que tenemos. Como decía el viejo Antonio, es importante para soñar ver una estrella pero para cambiar el mundo es importante ver la mano que señala la estrella, lo que nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo para construir también estrellas. Muchas gracias. Gracias.